El gobierno de los Estados Unidos notificó la cancelación del programa de procesamiento de refugiados para menores de edad centroamericanos que favorecía a los países de Guatemala, Honduras y El Salvador, luego que en enero de este año fuera anunciado su cierre, ya que era una medida temporal para facilitar la reunificación familiar con un permiso temporal máximo de dos años. En tres años, esta medida humanitaria permitió el reencuentro de 3,300 menores de edad con sus padres, de los que 2,447 corresponden a salvadoreños. Ahora quienes estén pensando en ampararse a otras opciones pueden aplicar a la condición de refugiados por riesgo. Sin embargo, es un proceso más largo y complejo porque se debe demostrar un eminente peligro para obtener este beneficio migratorio. Gracias.